hola bienvenidos al canal de tuto útil hoy vamos a tejer un ratón vamos a utilizar los siguientes materiales se teje muy fácil y muy rápido todos los materiales que tengo en cuanto a hilo son 100% algodón para eso necesitamos y lo veis y lo blanco y lo gris y un poco de hilo negro aguja para coser marcadores de colores tijera y un crochet número 2 vamos empezando por tejer los pies los pies se empiezan a tejer con hilo beige dentro de un anillo mágico vamos a tejer seis puntos bajos la segunda vuelta vamos a hacer aumentos subir siempre que empezamos una vuelta vamos a subir un punto de cadeneta para dar altura a ir a la vuelta que vamos a tejer en esta segunda vuelta vamos a tejer aumentos seis aumentos por cada punto que tenemos en la vuelta número uno en la vuelta número dos vamos a tejer un aumento serían seis en total cuando acabamos la vuelta número dos tendremos 12 puntos todas las vueltas las cerraremos con punto deslizado la vuelta número tres vamos a hacer dos puntos bajo un aumento esta secuencia la vamos a repetir cuatro veces cuando terminamos la vuelta número tres tendremos 16 puntos ya terminé la vuelta tres ahora la vuelta número cuatro vamos a tejer 16 puntos bajos sin aumentos sin disminuciones terminé la vuelta número cuatro también terminé el hilo yo ya lo tenía preparado de este largo y ahora vamos a incorporar el hilo gris con este color vamos a empezar la vuelta número cinco que haremos tres puntos bajos un aumento esta secuencia la vamos a repetir cuatro veces al final de esta vuelta vamos a tener 20 puntos podemos empezar donde hemos terminado o un punto más adelante donde vosotros queráis yo empezaré uno más adelante terminada la vuelta 5 la vuelta número 6 la vamos a tejer sin aumentos sin disminuciones La vuelta número 7 vamos a hacer 4 puntos bajo un aumento, en una secuencia de 4 conseguiremos 24 puntos al terminar la vuelta 7. La vuelta número 8 vamos a tejer 24 puntos sin aumentos sin disminuciones. La vuelta número 9 vamos a tejer 5 puntos bajo un aumento, en una secuencia de 4 terminaremos teniendo 28 puntos al final de la vuelta 9. Hemos terminado la primera pierna, vamos a cortar el hilo en corto, cerramos con un punto de cadeneta y en muy corto vamos a cerrar el hilo, a cortarlo. Tejeremos la segunda pierna de manera similar, solo que cuando terminamos esta vuelta, la vuelta número 9, no cortamos el hilo gris. Termine también la segunda pierna, ahora vamos a empezar a tejer el cuerpo de la siguiente manera, aquí tenemos 28 puntos y aquí otro 28, en un total son 56 puntos. Vamos a unir estas dos piernas de la siguiente manera, aquí tengo un punto, cogeré esta parte de pie, este pie, introduciré el crochet en cualquier sitio donde queráis. Podéis introducirlo donde os habéis quedado o en otro lado, yo he elegido este al azar. Y vamos a unir los dos pies de la siguiente forma, lazada, pasamos por los dos pies, punto de cadeneta y listo. Así los tenemos unidos. Ahora lo que tenemos que hacer es tejer 28 puntos en este pie. En el mismo sitio de donde sale, vamos a enfocar, en el mismo sitio de donde sale el punto, vamos a introducir el crochet y empezamos. 1, al siguiente el segundo y así hasta que terminamos los 28. terminé los 28 puntos de esta vuelta. Ahora voy a tejer los 28 puntos del siguiente pie. aquí voy a hacer una disminución. Como podéis ver aquí hay bastante punto. Vamos a ver que me estoy yo perdiendo, liándome con punto. Así tiene que ser. Aquí vamos a hacer una disminución. una, a ver el punto, dos. Para hacer el primer punto, si no hacemos esta disminución, aquí en medio no va a quedar un agujero. Y ahora vamos a empezar con los puntos contando. Uno, dos. Contamos también este que es el tercero, el que hemos hecho la disminución. Tres, cuatro, cinco y así hasta que llegamos y vamos a la otra punta. 28 puntos tenemos. Ahora vamos a cerrar aquí con un punto deslizado. Ya hemos unido las piernas. así. Ahora tenemos un total de 56 puntos. Y estos 56 puntos los vamos a tejer en 12 vueltas más. Desde la vuelta 2 hasta la vuelta 13 vamos a tejer sin aumento, sin disminución. yo voy a tejer y en cuanto termine os enseñaré como me queda. Una vez que terminamos de tejer las 12 vueltas simple, vamos a empezar con la vuelta número 14 que lo haremos de la siguiente forma. De aquí en adelante vamos a empezar con las disminuciones. vamos a tejer 12 puntos bajo, una disminución. Repetiremos esta secuencia 4 veces. Al final de la vuelta número 14 tendremos 52 puntos. La vuelta número 15 vamos a empezar con 11 puntos bajos, una disminución. Esta secuencia la repetiremos también 4 veces. en un final tendremos 48 puntos. terminada la vuelta número 15 pasaremos a hacer la vuelta número 16 con 10 puntos bajo, una disminución. Repetiremos la secuencia 4 veces. terminada la vuelta número 15 pasaremos a hacer la vuelta número 16 con 10 puntos bajo, una disminución. Repetiremos la secuencia 4 veces. Al final vamos a tener 44 puntos bajos. terminada la vuelta número 16 con 10 puntos bajos. terminada la vuelta número 16 con 10 puntos bajos. en esta vuelta número 17 vamos a hacer 9 puntos bajos, una disminución. Repetiremos la secuencia 4 veces. En un final tendremos 40 puntos. terminada la vuelta número 16 con 10 puntos bajos. hemos llegado a la vuelta número 18 donde vamos a tejer 8 puntos bajo, una disminución. con una secuencia de 4 vamos a conseguir 36 puntos. en la vuelta número 16 con 10 puntos bajos. en la vuelta número 19 vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución. nos quedaremos con un total de 32 puntos y esta secuencia de 7 puntos bajos, una disminución. la vamos a repetir 4 veces. Cuando terminamos la vuelta 19 no cortamos el hilo. conseguí esto. ahora vamos a empezar con la cabeza, pero no en esta parte. voy a hacer una segunda parte para que no se os haga muy pesado el video. aquí termina el cuerpo, no cortaremos el hilo. nos vemos en la segunda parte con la cabeza de ratón. pues tenemos que hacer muchos de los ojos. vamos a dar eso desde la noche. kriege de pattaos, supone elimoto